Profesional, o sea, con mucha seriedad lo hacemos todo bien, nos reímos aparte, pero sí, fluyó muy bien A la querida Yvonne Freycinet, ella nos cuenta un poquito cómo fue grabar estas escenas tan complicadas con Diego Montalbán, adelante Fueron escenas de intensa carga dramática, donde destacó su don como una gran actriz Yvonne Freycinet contó detalles de lo que fue grabar el momento en que Francesca descubre el engaño de Diego Montalbán Mira Francesca, el regalito que me trajo tu marido, aunque algo me dice que es tuyo, y que tu esposito te lo sacó a punta de mentiras No sabes cómo esperé esa escena Que se dé de una vez, ya no puedo ser tan sonsa, decía la señora Maldini, tan prestigiosa, empresaria, que personalidad y aguantando todo eso Así que esas escenas las hice con todo amor Y claro, sí ha sorprendido a muchas personas porque, ¿qué pensarán? Porque el actor de televisión, de cine, de teatro, de cine, los actores somos actores Tal vez no podamos llegar a esos extremos y sí, por favor, es el pan nuestro de cada día La actriz de oficio cuenta que Giovanni Chicha es un excelente compañero de trabajo que ayudó a que la escena fluya en un solo momento y no haya que repetirla No hagas algo de lo que después te puedas arrepentir ¡Me arrepiento de haberte conocido! ¡Maldito traidor! Con Giovanni es muy fácil trabajar, estamos muy conectados cuando trabajamos, él es muy serio, muy profesional O sea, con mucha seriedad lo hacemos todo bien, nos reímos aparte, pero sí, fluyó muy bien, muy bien, muy bien Extraña actuar con Giovanni ahora que ya no será parte de su núcleo por el momento Pero le gustan los nuevos desafíos y el empoderamiento de Francesca No eres digno de llevar mi nombre en el pecho Tampoco mereces llevar ese uniforme Pero lo estoy extrañando A él lo extraño Sí, ¿no? Claro, porque no se sabe qué pasará con su personaje No, pues, estará fuera de mi vida, supongo Ahora, de hecho, ella está empoderada, Francesca ahora ha tomado el mando y ha decidido, ¿no? No me voy a caer Exacto, Peter le dice, siempre ha sido fuerte, Madame, se ha levantado de los escombros Y ella sí, es verdad, es verdad, pues es verdad Y sí, renueva, se renueva, se vuelve a plantar ahí Y me encanta eso, me gusta Ivón ha regresado al Teatro Marsano, donde comparte con amigas y grandes actrices en la obra Brujas La obra es un, ¿cómo te puedo decir?, un melodrama, que viene a ser un thriller, pero con momentos muy divertidos Cada salida es redonda, muy efectiva Para mí es un placer estar con ellas porque son adorables, mis compañeras lo máximo Miércoles al lunes, bastante chamba es En el Teatro Marsano, 8 de la noche Exacto, y los domingos a las 7 de la noche Otra de sus grandes pasiones es la enseñanza Ivón dictará un taller de actuación, acto para todo público TIF, es Teatro Estudio de Ivón Fresinero Ahí pueden entrar en las redes, lo van a encontrar En tu Instagram Sí, así es Te apasiona enseñar, ¿no? Ay, me apasiona mucho tener un grupo de gente que empieza de una manera y termina el curso de otra Son talleres, en realidad, que tocamos muchos aspectos de la preparación de un actor Incluso se hacen pequeñas presentaciones, ya sea virtualmente, trabajamos y presencialmente, ¿no? Pero para mí es un orgullo y una satisfacción, una felicidad muy grande que acudan, que aprendan Creo que todo el mundo debería, alguna vez en su vida, estar en un taller de teatro ¡Suscríbete al canal!